¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prepárate, porque hoy vas a conocer la verdad de aquel hombre que todos conocimos a través de la Biblia y las películas. Estamos hablando del legendario Jesús, un hombre que podía hacer todo tipo de milagros, desde caminar sobre el agua hasta revivir a los muertos, incluso le regresaba la vista a los ciegos. Duraba enfermedades y les daba sabiduría a las personas, parecía que no había imposibles para él, pues él era el Hijo de Dios, quien habría venido en una misión especial a la tierra para morir a propósito en la cruz, ya que esta era la única manera de salvar a la humanidad. Pero lamentablemente tengo que decirte que todo esto se trataría de un cuento falso, porque en realidad Jesús nunca existió, para empezar nunca se demostró que Jesús haya existido realmente, nunca se demostró dónde estaban los supuestos restos de Jesús. Pero todo fue un invento del gobierno romano, inventaron esto por varias razones, una de ellas porque la humanidad iba en retroceso, los humanos se comportaban como cavernícolas, eran salvajes, la humanidad era cada vez más cruel y si seguían así las cosas, incluso ahora en nuestros tiempos modernos, la humanidad se hubiera vuelto más malvada, ya que todos los humanos harían cosas ilegales y antimorales, y las familias ya no existirían, que es lo que todavía hace funcionar a la humanidad. Por lo que se inventó la figura de Jesús para que una figura divina pusiera el ejemplo y así equilibrara a las personas, y no las hiciera tan perversas, ya que seamos sinceros, si no existiera la figura de Jesús en el mundo, el cual es un invento, la humanidad ya no tendría moral, incluso todos harían cosas muy malas, así que en conclusión es una forma de salvar a la humanidad de su propia destrucción, además de que de esta manera el gobierno hace negocio con una idea que mantiene bajo control a los humanos, ya que de no existir la figura de Jesús, la humanidad ni siquiera le haría caso a las autoridades y los gobiernos, en conclusión Jesús solo fue un experimento para mejorar el comportamiento de los humanos, y de esta manera ayudar a la humanidad a que sea civilizada.